Sí, el 8 de marzo vamos a marchar para atraer atención a este problema de feminicidios, de violencia contra la mujer que vivimos en nuestro país y de la misma manera el 9 de marzo nos detenemos, hacemos un paro nacional. Creo que vamos a hacer historia, creo que realmente vamos a hacer historia, es impresionante lo que se ha generado a través de las redes sociales y de este movimiento, no solamente con las mujeres, todo el país se está uniendo a esta revolución de alguna forma, a este basta ya. Las mujeres, como los hombres, como la gente que no se identifica con un género, merece el respeto, merece poder salirse a la calle y sentirse a salvo, así que yo creo que si eso necesitamos para poner nuestras causas en frente del ojo y que digan, oigan, si necesitamos hacer una diferencia, pues vamos. Mi posición es que es un momento muy importante para nosotras y creo que en este momento tenemos que estar más unidas que nunca en sororidad. Y lo que siempre digo ante todo esto es, de qué manera yo puedo aportar un poquito más al mundo, especialmente como mujer mexicana, latina, y creo que si hablamos y practicamos el amor, de poquito en poquito vamos a hacer un gran cambio. Pues unidas, unidas somos más fuertes, me parece que el apoyo ahí está y se va a sentir la falta de mujeres el lunes y eso, no sé, me emociona. Pues que todos seamos más conscientes y nos tratemos con integridad, con amor, con respeto los unos a los otros, porque somos humanos, somos la misma especie, vamos a amarnos. Ya no tendríamos que volver a platicar de estas cosas, ojalá que ya nunca se erradicara el acoso y la molestia. Me parece increíble que las mujeres estemos levantando la voz, que estemos creando conciencia. Yo creo que con estos movimientos he escuchado gente que está a favor, gente que está en contra. Al final lo importante en esto es generar conciencia. Tenemos que parar la violencia de raíz, tenemos que actuar con amor de ahora en adelante. No, yo creo que está increíble, yo creo que tanto económicamente como socialmente se va a ver un impacto impresionante que de verdad a mucha gente la va a hacer voltear. Pero el punto es hacer una huella, una marca en el país que diga, hey, aquí estamos y sí existimos, sí importamos, sí creamos, formamos parte de la economía del país, formamos parte del día a día. Vamos a estar juntas simplemente y vamos a caminar y a apoyar pacíficamente este momento tan importante para las mujeres.